Empezamos esa historia con Daishi, un chico de 38 años el cual toma su casco de realidad virtual, diciendo que los videojuegos son una maravilla, a pesar de su edad, cuando está dentro de uno se siente joven y hace cosas que en la vida real no las haría. Comienza creando su personaje, al cual lo llama Earth, lo hace joven, le pone su misma altura, tanto el pelo como los ojos lo pone de color negro, ya que no le gusta llamar la atención. En la vida real trabaja en una oficina, por ende solo puede jugar de 2 a 3 horas por día. Al ser un jugador casual podría ocasionarle problemas a los demás, suponiendo que casi siempre jugará solo. Por tal razón, elige las peores habilidades del juego, a las que denominan como habilidades basura, que son tiro con arco, patada, visión a distancia, magia de viento, sigilo, medicina, cocina, mejorar habilidades físicas, dedos de artesano y carpintería. Con esto pretende alejar a los jugadores tryhard para poder jugar a su ritmo. De las 10 habilidades que eligió, 6 son bastante malas. Los arcos son imprecisos debido a que los NPC venden posiciones baratas, la habilidad de medicina no sirve de mucho. Patada no tiene ataques especiales, tanto que no puede rotar a un enemigo con ella. La magia de viento es mala para atacar, no funciona con el fuego y con la tierra no sirve para nada. El sigilo consume muchos puntos de magia, si se mueve lo descubren, por lo que no sirve huir. Mejora la habilidad física, sube la rapidez, manejo de armas y artes, pero la bonificación es insignificante. Así que para ser fuerte, se debe elegir algo muy especializado. Purindi, al tener muchas habilidades malas, nadie querrá jugar con él. Con lo que se espera, poder jugar tranquilo. Termina el personaje e inicia sesión. El juego se llama One More Free Life Online, en el cual se puede disfrutar de otra vida. No se debe derrotar a un jefe final, por lo tanto, se puede pasar peleando. Especializarse en la creación de objetos o bien, andar por ahí hablando con otros jugadores, en pocas palabras, se puede ser lo que se le antoje. Earth se asoma en la ciudad. Sorprendió al ver que no esperaba a muchos jugadores. Una chica lo saluda y le dice que vende utensilios. Mientras se dirigía, lo chocan por la espalda. El tipo le dice que los arcos son basura. Se riende, lo patea y se marcha. Luego de ese incidente, se levanta y se dirige al recinto de entrenamiento. Comenzando a practicar, se da cuenta que el arco es más impreciso de lo que creía. Aún así, persiste y logra subir al nivel 3. De igual forma, mejora su magia de viento y las patadas, quedando todo al mismo nivel. Con esto, cree que es hora de salir a cazar. Ve que hay demasiada gente intentando esta actividad. Razón por la cual decide ir a recolectar hierbas. Usa su visión a distancia para detectarlas. Recoge una y se percata que no puede identificarlas. Vuelve a la ciudad, donde está aprendiendo a identificar las hierbas. Al principio, las perdía antes de reconocerlas. Pero ya le está descubriendo el funcionamiento. Con lo que sube su medicina a nivel 3, averiguando a qué categoría pertenece cada hierba. El problema es que se encontró con dos. Las cuales, si alguien las consume, automáticamente se va al otro barrio. Posteriormente, adquiere un equipo para practicar el hacer pociones. Se pone manos a la obra creando una poción curativa común. Lo bueno es que al crear algo, luego pude crearlos en notes. La calidad de los objetos es menor, pero es más fácil de hacer. De igual forma, crea el antiveneno común. Continúa sus pociones. Se percata que sube el nivel 7 en medicina. Y de la misma forma, sube dedos de artesano. Al saber que los NPCs les pueden vender pocinas baratas, se cuestiona que alguien querrá sus pociones. Tomando la decisión de salir a cazar, se fija que la zona ya está despejada. Por lo que no deberá discutir con nadie para cazar a monstruos. En ese instante, del arbusto sale un cuerno conejo. Intenta cazarlo con su arco, pero este lo esquiva. Acto seguido lo ataca, logra clavarle una flecha. Sin embargo, se enoja más. A lo que el prota lo vence usando patada. Una vez derrotado, consigue carne y piel de cuerno conejo. En ese momento, llega un chico y una chica, felicitándolo por el espectáculo. Aunque este se suelta en risa, no puede parar, ya que nunca había escuchado a un cuerno conejo hacer esa clase de ruidos. De pronto se detiene. Le dice a Eric que es bastante interesante, presentándose como Zoe y la chica Millie. Ambos quieren enviarle la solicitud de amistad. Este acepta a lo que el chico se emociona por tener compañero. Le envían la solicitud y se despiden. Este piensa que debe ganar más experiencia, debido a que se dilató mucho en matar a un solo enemigo. Intenta cazar a otro cuerno conejo, este lo ve y huye, por lo que usa su magia de viento y logra acertar. Pero sigue pensando en cómo puede ocultarse mejor, recordando que tiene la habilidad de sigilo. Usa esta habilidad y logra dar un golpe crítico, descubriendo que usando ambas habilidades obtiene mejores resultados. Por lo que ahora sabe cuál es su siguiente paso. De esta forma se desconecta, para luego irse a dormir. El día siguiente va caminando, comiéndose un pancito. El cual no le se va a nada, por esta razón se compra su kit de cocina, fría un filete de conejo. Al probarlo le queda duro, obteniendo dos de puntuación. Toma le decían, deprimeramente, adobar la carne. Esta vez el filete le queda mucho mejor, con cinco de puntuación. No conforme con esto, hierve un poco la carne, para después repetir el proceso anterior. Lo que hace que el olor se propague y todas las personas perciban el increíble aroma que desprende. Con esto obtiene una puntuación de siete. En ese momento llega una multitud queriendo probar el filete que hizo. Este les dice que cobrará 100 globo por filete. A lo que todos aceptan el trato. Por lo que pasó toda la tarde cocinando, sin embargo subió a su nivel 20 de cocina. Y también aprendió la cocina acelerada. Posteriormente se pone a fabricar un arco debido a que nadie los hace. Crea uno de madera nivel 3. Continúa intentando, fabrica un arco compuesto que le da 12 en ataque. Queda conforme y decide ir por una armadura. La compra y ve sus nuevas estadísticas. No quiere perder el tiempo e intenta ganar algo de dinero. Debido a que gastó mucho en la armadura. Pone su nuevo prototipo de poción curativa de uva para que la prueben. Seguidamente va de cacería, prueba su nuevo arco y con este es más fácil dar en el blanco. Por esa razón consigue muchos materiales a la vez que sus habilidades subieron de nivel. Decide regresar porque obtuvo muchos objetos, pero se está quedando sin flechas. La emoción le dura poco, debido a una nueva mecánica que los atacó a todos. Al día siguiente la gente pide a gritos pociones medicinales. El prota no entiende lo que sucede, ya que se supone que estas se pueden comprar con los NPC. En ese momento le habla su güey, diciéndole que al volver se encontró como loca la gente pidiendo pociones. Este le explica que los NPC se están quedando sin pociones. Aparte que es beneficioso para él, ya que le pedirán las pociones que él hacía. En ese momento todos lo quedan viendo y su güey le dice que irá hacia donde él. Todos los demás le ruegan por sus pociones. Este le responde que al ser demasiadas les limitará la cantidad que puedan comprar. Cada uno les costará unos 40 globos y solo podrán comprar 5 cada uno. Quedando todos de acuerdo. Al llegar a su casillero encuentra notas de todos apurándolos. En ese instante llega su güey y Millie, a lo que él le dice que se ocupará de las personas. Mientras él hace las pociones y Millie se encargará del dinero. Les da las gracias y ve que no le queda ninguna opción. Por lo que empieza a fabricar las pociones en notes para cumplir con la demanda. Se queda sin hierba medicinal. Debido a esto no puede seguir haciendo pociones, prometiéndoles que hará más mañana. En ese momento llega el tipo que le golpeó al inicio. Le pide todas las pociones. Le responde que esas son para la gente de la fila. Este se enoja. Golpea a su güey que se interpuso. El brutal lo detiene y le dice que se fija alrededor. Todos los demás jugadores están con él. Este le explica que si los NPC dejan de vender armadura o armas al igual que las pociones necesitarán a los artesanos. Por lo que deberá llevarse bien con todos o si no, no tendrá alguien dispuesto a venderle nada. Este le dice que no le dé sermones. Inmediatamente le envía una solicitud de combate. Sue le dice que no lo haga. Sin embargo, Air le dice que no se preocupen. No permitirá que gente así se salga con la suya. Aceptando el duelo. Ambos son transportados a la zona de combate. El prota piensa que el tipo está confiado. Pero recapacita que es mejor así porque su arrogancia le permitirá darle en su punto débil. Este ataca con su espada. El prota lo esquiva dándole un rodillazo en el mentón. Seguidamente aprovecha el momento para dispararle una flecha en la garganta. Mientras piensa que los arqueros deben atacar de lejos, asestando otra flecha y ganando el combate. Los secuaces del tipo lo toman y se lo llevan. El prota les dice a las personas que recolectará hierba para venderles pociones el día de mañana. En ese instante se desconecta de la partida diciendo que el trabajo duro rindió sus frutos. Pensando que quizás ahora los artesanos se ignoren a este grupo. Por lo que es probable que dejen el juego. Se marcha a la vez que le llega un mensaje de Sway con una invitación a su grupo. Pasan varios días desde que desaparecieron las pociones. El mundo del juego cambió un poco. La medicina ya no se considera una habilidad débil. Al saber que los NPC se pueden quedar sin objetos, le dieron a esta habilidad una segunda oportunidad. Inicia una nueva partida. Sin saber que hará el día de hoy se conecta, se encuentra con Sway. Le da las gracias por la invitación, ya que no sabía que lideraba un gremio. Este le presenta a los miembros de Blue Color, del cual ya conocía a Millie. Una chica llamada Nora se presenta y le dice que es experta en combate con espadas cortas. El prota se le queda viendo, Sway le dice que ni se le ocurra. Decirle que está plana o alguna broma sobre las tablas de planchar. Este solo asienta con la cabeza. Seguidamente se presenta a Rey, quien es un tanque, usa una hacha y un escudo. Siendo el encargado de provocar enemigo, el último Casamine. Su arma es la espada bastarda. En ese momento el prota se presenta cuando iba a decir su arma es interrumpido por Nora. Y le dice que ya saben que él es arquero. Debido a que todo el mundo está hablando de él, por su victoria en el combate. Al parecer ganó mucha fama. Sin embargo considera que ese tipo no era nada del otro mundo. Por lo que quería ser famoso por eso. Le dice que al parecer no se debe presentar. Pero con 4 luchadores, una maga y un arquero no parece estar equilibrado. Nora le dice que Mile usa más de un elemento. En cambio ella usa magia curativa. Por ende puede luchar y ayudar a los demás a la vez. Rey le dice que el objetivo de hoy es un oso salvaje. Sway cree que al ser un grupo fuerte pueden hacerlo. El prota se pregunta por qué están tan confiados. Serlir lo toma al hombro y le dice que es porque lo tienen a él. Ya que todos esperan que él lo mate. De ese se desespera puesto que no ha peleado con un oso salvaje. Los cuales son fuertes, veloces y difíciles de vencer. Sway lo ignora y solamente dice que al terminar. Erk le cocinará algo rico. Todos asientan por lo que se ponen en marcha. Se dirigen al campo. Usa su visión a distancia, los detecta. Pero la mayoría va en grupo. Esperan un tiempo y divisan uno que va solito. Deciden guiarlo hasta un punto donde le saquen ventaja. Casamine dice que se alegra de tener en el grupo ART. Ya que la visión a distancia es de mucha ayuda. Sway le pide a Millie que le tire un buff. Lo hace, el prota les dice que se separará. Y usará el sigilo. Se posiciona detrás del oso. Lanza una flecha, pero solo le causa ira. Rage entra a la acción. Usa sus técnicas de provocación. Lo que hace que el oso cambie de blanco. Dejando de apuntar al prota y centrándose en él. Mientras este lo defiende, Erk piensa en atacar desde un lugar seguro. El oso ataca a Rage. Este se cubre. A la vez que Millie lo cura. Nora aprovecha el momento. Ataca con su daga a la espalda. No le causa ningún daño por lo grueso de su piel. Los demás también lo intentan y no logran cortarlo. Por lo que Millie decide atacar con un hechizo de fuego llamado Lanza Ignea. No le hace nada. Rage vuelve a usar la provocación. Retiene al oso. A la vez que las chicas lo curan. Sway se da cuenta que lo subestimó. Y Nora se está quedando sin puntos de magia. Erk piensa que debe hacer algo para cambiar la situación. Confía en sus 38 años de experiencia de vida. Y se arriesgará. Pensando en disparar a la frente. Quizás ese sea su punto débil. Solo tiene una oportunidad. Si no lo logra. No se sentirá digno de pertenecer al grupo. Dan el blanco. Pero no le causa daño. Y el oso solo sigue aumentando su furia. De seguir así. Terminará aniquilados. El pruta piensa en usar su último recurso. Usa su magia de viento. Que lo acelera por 10 segundos. Y con una patada empuja la flecha que tenía el oso en la frente. Rematándolo Millie con su ataque de fuego. De esta forma por fin logran vencerlo. Su IP de disculpas. Ya que no pensó que sería así de difícil. Earl les dice que no importa que mejor vayan a comer. Puesto que les trajo un plato nuevo. Todos se alegran porque estaban esperando este momento. Earl les prepara brocheta de lobo. Todos quedan encantados por su rico sabor. A excepción de Sway a quien le dio pan. Este le dice que solo es una broma. Y le entrega su brocheta. Nora le pregunta si las recetas para cocinar son caras. Respondiendo que no se pueden comprar. Debido a una regla no escrita. Que les prohíbe intercambiar las recetas. Le preguntan el por qué. Explicándoles que elaborar una cuesta mucho tiempo y dinero. Además que si dos personas siguen la receta. Pueden acabar siendo cosas muy distintas. Incluso con los mismos ingredientes. Ya que todo es producto de la creatividad del creador. Aunque copien la receta. No pueden copiar la calidad. O al menos eso es lo que se dice. Nora le dice que entendió. Aunque le compre la receta. No podrá hacerla igual. Y en ese instante. Sway dice que a partir de ahora. Earl les cocinará a precios bajos. Ese se enoja. Y el otro continúa diciendo. Que les alegrará saber que se le haya unido al grupo. Todos diciendo que sí. En ese momento. Los demás del grupo le envían solicitud de amistad al brota. Alegrándose que su primera aventura con un grupo. Fue un éxito. Ahora cambiamos de escena. Lo vemos arrepentido del cómo acabó de esa manera. Cazó un tipo de león. Ve la quinta zona. Y cree estar listo. Va de camino. Lanza una flecha a una abeja. No le da. Pero alerta a una hormiga roca. Que llama a las demás. Al brota no le queda más opción que luchar. Intenta patearlo. Sin embargo es electrocutado. Lo vuelve a atacar. Y siente como se le está durmiendo el cuerpo. Entre todas lo mandaron a tocar el arpa. Y fue penalizado. Siendo transportado a la ciudad. Lo echaron. No obstante. La culpa es de él. Por haber sido tan soberbio. Pensando que debe forzarse más. En ese instante. Le llega una notificación de actualización. Llamada el baile de las hadas. Donde incluirán técnicas. Habilidades. Y nuevos objetos. Además. La sala lo ayudará mientras juegan. Pasan unos tipos. Diciendo que quizás. Quisieron decir combate. En vez de baile. Este lo piensa. Y como sea. Los demás. Se irán subiendo de nivel. Por lo que. No puede permitirse morir. Y ser penalizado. Consigue quitarse la penalización. Y aprendió. El oficio de forjador. Decidiendo. Hacer una punta flecha. Capaz de atravesar a la hormiga roca. Empezó con dos tipos de hierro. Uno era básico para perforar. Y el otro serviría como un arma contundente. Para que el uso hierro puro. Creando una punta de flecha normal. Al agregarle el cuerpo de madera. Aumenta el daño a 7. Seguidamente. Hizo una punta de flecha. Con cabeza en forma de masa. Con hierro más puro. De momento. Eso es lo que quería fabricar. Pensando que debe mejorar sus patadas. Ya que podría encontrarse. Con monstruos que repelen el daño. Al igual que la hormiga. Esta no le permite equiparse armas. Por lo que tiene menos potencia. Para solucionar eso. Piensa añadir 7 clavos. En la suela de las botas. Y quizás unas hojas a los costados. Comienza a fabricarlos. Mientras piensa en la forma. Que debería hacerlos. Un tipo se le acerca. Y le pregunta. ¿Qué era con eso? Este le responde. Que solo observé. Continúa trabajando. Y logra diseñar el prototipo. De suela afilada. El tipo le sorprende. Al ver el producto terminado. El fruta le dice. Que de momento. Debe usarlo. Para ver de qué forma. Los puede mejorar. Este le dice. Que nunca había visto algo. Para mejorar las patadas. Justo en ese momento. Dos chicos se aparecen. Le preguntan. Si es un arma. O es para las botas. Le responde. Que ambas cosas. A lo que estos le dicen. Que es interesante. Seguidamente. Se va a comprar la tienda. Cuerda para el arco. La chica le dice. Que esas suelas dan miedo. Le responde. Que son con el fin de rabanar. Y se marcha. Mientras camina. Piensa que ahora. Es nivel 30 con el arco. Por lo que debe especializarse. Llega al taller. Piense sus opciones. Arco corto. Largo. Y de caza. Los primeros son fáciles de usar. Pero no tienen alcance. Los segundos. Tienen alcance. Sin embargo. Tardan mucho en cargarse. Por lo tanto. Debería decantarse. Por el arco de caza. Teniendo el mismo alcance. Y fuerza. Que el que ha venido usando. Usa puntos de experiencia. Para especializar su tiro. Al ser una habilidad potente. Le dará más ataque. Decidiendo que debe. Trabajar en el arco. Se pone manos a la obra. El tipo de la vez pasada. Ve su arco. Diciéndole que no ha visto algo igual. Le responde. Que le emociona. El fabricar cosas. Que no existen en el mundo real. Lo termina. Y obtiene el arco de caza. En forma de X. Requiere más fuerza. Pero más potente. Que el anterior. Le da las gracias por todo. A su antiguo arco. Pero a partir de mañana. Usará el nuevo. Va al campo. Se encuentra con una hormiga roca. Usando flechas. Y logra derrotarla. Repidiendo el ciclo. Acabando con varias. Sintiendo que cobró. Su venganza. Lleva la coraza de estas. Debido a que pretende venderlas. Ya que estas. Se usan la fabricación de armaduras. En ese momento. Se anuncia el inicio del baile. De las hadas. El primer paso. Es hacer un pacto con una. Se le aparece el cristal. Desea que le toque. Un hada de viento. Decide hacer el ritual. Pero su cristal. Se parte por la mitad. Tsui lo llama. Se encuentran. Y se sorprende. Al ver que no pudo hacer el pacto. En cambio. El ahora. Tiene un hada. Con forma de zorro. Ve a los demás. Y cada uno. Tiene a su hada. Con aspecto de mascota. Solo él. No pudo hacer el pacto. Milly le dice. Que no se rinda. Ya que la notificación. Hablaba. De la primera parte. Por ende. Hay una segunda. Además. Que el cristal. No ha desaparecido. Tsui le dice. Que así será. No obstante. No entiende. Por qué le cae bien. A todas sus hadas. Todos lo llaman. Seductor de hadas. Este no entiende nada. Sin embargo. Espera. Poder tener. Una. O otra. Oportunidad. Ya enviamos de plano. Vemos a ser recostado. Cuando de repente. Llega un hada. Él se levanta. Diciendo que al parecer. Le cae bien a las hadas. Se posa en su dedo. Le pide disculpas. Por no poder hacer un pacto con ella. Mostrándole su cristal roto. Ella se divierte con el cristal. A la vez que este besa. Estadísticas. Observando. Que puede especializarse. En más cosas. Si aprende otras habilidades. Podrá luchar. De formas distintas. Ahora. Se dirige a su primera incursión. En un calabozo. Continúa avanzando. Mientras recuerda. Que de pequeño. Exploraba cuevas como esas. Al frente. Le aparece una advertencia de peligro. Simplemente la esquiva. Sigue pensando. Que de pequeño. Le resultaba muy emocionante. La sensación. De no saber hasta dónde. Llega la oscuridad. La cual creía. Que nunca más. Se la volvería a experimentar. De la nada. Ve unos ojos rojos. Que se mueven. De pronto. Salta sobre él. Una araña. Se da cuenta. Que este mundo. Está lleno de aventuras. Le da un flechazo. Seguidamente la ataca. Con su magia de viento. No obstante. No le causa daño. Esto la ataca. Usa su nueva habilidad. Que acaba de aprender. Llamada a gran salto. La esquiva. Pero se golpea la cabeza. La atrapa con un lazo. Y con una patada. Logra exterminarla. Pero decidiendo. Asimismo. Que debe tener más cuidado. Con el techo. En ese instante. Se le presentan. Unas luces. Que le enseña el camino. Se pregunta. Si son nada de la oscuridad. Este la sigue. Mientras pasa. Por un acantilado. Se da cuenta. Que antes. No hubiese pasado por ahí. Sin embargo. Ahora cuenta. Con un centro de gravedad. Bastante estable. Llega al lugar. Ve muchas aves. En un solo punto. Piensa que quizás. Hay algo ahí. Aparta la roca. Encontrándose una caja fuerte. Al abrirla. Se encuentra con otra cajita. La cual contiene un anillo viejo. Lo guardará como recuerdo. A la vez. Que les da las gracias a las hadas. Ya que por ellas. Se encontró. Un buen objeto. Justo en ese momento. Le aparece. Una notificación. Donde se les avisa. Que ya están listos. Para la segunda etapa. Del baile de las hadas. El cual se titula. El torneo de las hadas. Se sorprende. Al ver que por fin anuncian. La segunda parte del evento. Estando en la ciudad. Ve un mensaje. El cual dice. Si sus hadas están a punto de evolucionar. Tendrán duelos uno versus uno. Donde si participan. Y ganan cierto número de puntos. O combates. Sus hadas evolucionará. Adoptándonos a formas. Pero no evolucionarán. Si pelean contra los mismos. Por lo tanto. Deberán luchar. Contra rivales distintos. Los 16 mejores de este modo. Serán invitados a un torneo. En el que habrá. En un juego de increíbles premios. No obstante. Esta acusación. También trae mucho más. Podrán conseguir títulos. Que los distingan del resto. Además de otros títulos ocultos. Que ganarán. En función de cómo jueguen. Además. De los que no pudieron hacer pactos. Con las hadas. Podrán reparar sus cristales. Luchando contra otros jugadores. Los cristales que se reparen. Garantizarán el pacto. Podrán sacar más hadas inusuales. Desbloquearán la conciencia de las hadas. Y se comportarán diferente. Esto será. El torneo de las hadas. La próxima actualización. En la web. Tendrán más información. Todos están muy emocionados. El prota piensa. Que a mucha gente. No se le da bien. El combatir con otros. Lo único que espera. Es que los jugadores. No vayan en contra de artesanos. Que no son buenos luchando. El badón de ellos. Black le dice. Que no se preocupe. Los artesanos. Acordaron. Que si alguien los obliga a pelear. Ellos se lo harán saber. A todos los demás. Por lo que sería muy tonto. Si alguien se pone en contra. Del gremio de artesanos. El prota se alegra. Al escuchar esto. Black le pregunta. Si ya ha visitado la nueva ciudad. En una reciente descubierta. Y se llama Necia. Para ello. Abrieron un portal. Para telentransportarse. De esta forma. Llegan fácilmente. Continúa diciéndole. Que los que quieren pelear sin descanso. Se están reuniendo allí. En cambio. Los que desean pelear tranquilamente. Se quedan en Fierce. Earth analiza. Que se está creando dos grupos. Y dice que estas ediciones. Son las que les gustan. De los juegos online. Preguntando a Black. Si se quedará a luchar con Fierce. Le responde que no. Debido a que es más feliz. Blandiendo el martillo. Por ende. Dejará que los demás se peleen. Felicitándolo. Por si así. Es como habla. Un verdadero artesano. Earth piensa. Que si hay muchas formas. De disfrutar un evento. Y no sabe qué hacer. Se conecta después de un tiempo. Suele pasar cada vez. Que aplican parches. Se recuerda que dijeron. Que iban a aplicar títulos. En ese momento. La gente de su alrededor lo mira. Se sorprenden. Por el título que posee. Al ver esto. Revisa qué título tiene. Dándose cuenta. Que es. Seductor de hadas. Quedando al lado. Al leer esto. Y no entender. El título que tiene. Piensa que es humillante. Y todos lo pueden ver. Además. Llama mucho la atención. Piensa que este. Desaparecerá si lucha. Pidiendo a gritos. Que por favor. Alguien luche contra él. Recibiendo un desafío. Por parte de Rona. Ese se emociona. Dándole las gracias. A lo que ella le dice. Que no se preocupe. Y lo llama por su nombre. El prota le pregunta. De dónde lo conoce. Respondiéndole. Que es parte de Blue Collar. Por una índice feliz. Al saber que es parte. Del gremio de Sway. Ella le dice que sí. Como ella tiene. La habilidad de artes marciales. Y él tiene la de las patadas. Es por eso. Que llevó bastante tiempo. Queriendo conocerlo. Le da las gracias. Aunque de igual forma. Van a luchar. El hada de Rona. Se posa sobre el prota. Ella no entiende qué pasa. Debido a que es muy tímido. Sin embargo. Luego toca no. A la solicitud del duelo. Ambos quedan asustados. Ante este acto. El hada sigue al prota. A lo que los demás dicen. Que le hace justicia. A su nombre. Erd desespera. Y pide que alguien luche contra él. Repitiéndose el ciclo. Una y otra vez. No podía obligar a ningún lado. A pelear si ella se ponía. Por lo que piensa. Que lo tienen harto. Los desarrolladores. Mientras cocina. Lo llama a Rona. Él le pregunta. Si su hada no quiere comer. Además de que le pedirá. Que cocine para ella. Se sorprende al escuchar esto. Preguntándole cómo lo supo. El prota le dice que tiene a medio servidor. Diciéndole lo mismo. Le pregunta. Cómo habrá pasado. Recuerda que alguien le pidió comida. Para las hadas. Debido a que solo le ha dado pan. De los NPC. Pero no lo comen. Es por eso. Que pensó que el hombre. Que hizo el filete. Sería capaz de preparar algo. Que le guste. Al haberse lo pedido. Con tanta educación. No estaría bien decirle que no. Es por eso. Que hizo frituras. Las cuales pensó. Que le usarían al hada. Se corrió la voz. Por esta razón. Todos comenzaron a hacerle pedidos. Limitándolos a tres por persona. Y de repente. Se encuentra cocinando. Para toda la ciudad. Enfadándose. Porque no quiere destacar. Preguntándose. ¿Por qué le pasa eso? Ahora le hemos pedirle disculpas a Rona. Quien le dice que no debe hacerlo. Puesto que él tuvo el gesto. De guardarle un poco. Earth le dice que gracias a ella. Las cosas se calmaron. Ya que otros artesanos. Se atrevieron a cocinar comida para hadas. Por lo que es hora de cerrar. Ella le pregunta. ¿Qué piensa hacer? Responde que lleva mucho tiempo cocinando. Y le gustaría ver algo del nuevo parche. A lo que ella le propone. Ir ambos a ver la ciudad nueva. Se transportan a la ciudad. Al llegar. Ven un domo donde están luchando. Acercándose a ver. Rona le dice. Que al brota. Que ve algo extraño. En el hada en forma de lobo. Respondiéndole que sí. Inicia el combate. El de azul ataca primero. El chico con la armadura lo bloquea. Seguidamente intercambian espadazos. Earth se sorprende. Al ver de esa forma de bloquear. El chico de la armadura. Le pide a su hada que ataque. A lo que esta se rehúsa. Y la prota le sorprende. Al ver que ignora la orden del chico. En cambio la otra hada ataca. Y su portador aprovecha ese instante para ganar el combate. Rona no entiende lo sucedido. Se supone que un hada no puede desobedecer las órdenes de su amo. Earth le responde que ese tipo es un esclavista de hada. Así se le llama. A lo que maltratan a sus hadas. Al ser tratada de esa forma. En algún punto dejarán de obedecer. Por lo que le cuesta pensar que no se merece a esa hada. El tipo va a golpear a su hada. El prota le dice a Rona que sucederá una desgracia. Puesto que él vio un video de un esclavista de hada. Donde la maltrató. Y por penalización lo hicieron pelear contra ella. Al perder se lleva el cristal del pacto. Reiniciándose los datos de tu hada. El tipo se contiene. Al parecer sabe las consecuencias. Earth continúa diciendo que en juego de antaño. También existían mecánicas así. Si damos muchas órdenes inadmisibles. Te atacaban. Acto seguido se despide de ella. Se desconecta. Y piensa que hay gente a la que le importa su hada. Y otras que no. Cada jugador hace lo que quiere. Al día siguiente. El tipo del lobo se le acerca por su título. Preguntándole cómo hacer las pases con su hada. Debido a que vio el video del otro jugador. Le dice que le trata a su hada como mascota de circo. Pensando que era lo correcto. El prota le dice que tras la actualización. Ganó conciencia. Es por eso que dejó de hacerle caso. Este le confiesa que la golpeó un par de veces. Para que le obedeciera. Por lo que le pide consejos. Air simplemente le dice que debe tratar a su hada. Como si fuese su amiga. Deben luchar juntos. Descansar juntos. Cuando termine. Y vuelva a la ciudad. Debe despedirse antes de desconectarse. Debe cuidarla. Y ella lo notará. También debe compartir comida con ella. Al escuchar esto. Le pide que le prepare algo que pueda gustarle. Y la haga feliz. Le dice que no se preocupe. Él se encargará. Por lo que le prepara un plato de frituras. De cuerno conejo. Este lo toma. E intenta dárselo de comer a su hada. Este lo huele. Luego lo come. Y su dueño se siente feliz. Air le dice. Que si sigue así. Poco a poco. Irán recuperando la relación. Le da las gracias. Y le pide disculpas a su hada. Mientras se marcha. Le dice al prota. Que si necesita algo volverá. Este queda feliz. Cuando de pronto escucha una voz. Que le dice asombroso. Voltea. Y es un tipo con armadura. Llamado Silver. Que le dice que deben hablar. Pidiéndole que lo acompañe. A un lugar donde no haya mucha gente. Ambos se sitúan en una cabaña. El prota le dice. Que pueden hablar en ese lugar. Percatándose que este va bien equipado. Intuyendo que debe ser uno de los mejores jugadores del juego. Este se sienta. Le dice que no le robará mucho tiempo. Le pregunta si se ha encontrado con un nombre llamado Glad. Air lo piensa. Respondiéndole que no. Este le dice. Que se rumorea. Que va tras los jugadores. Cuyo título. Es seductor de hadas. Por tal razón. Supone que vendrá tras él. El prota pregunta. ¿Quién es ese tal Glad? El señor le dice. Que eso no es miembro de su grupo. El cual era un tanque talentoso. Sin embargo. Tuvieron problemas con su comportamiento. Ese comenzó a ser arrogante. Y empezó a creerse mejor que los demás. No obstante. Cuando empezó el evento. En el que Stan. Fue el único. Que no hizo un pacto con un hada. Air piensa. Que le pasó igual a él. El señor continúa diciendo. Que el chico se enojo mucho. Y se desquitó con los demás miembros del grupo. Al ser el líder. No tuvo otro remedio. Que echarlo. El señor menciona. Que ya puede salir. Y aparece una valquiria de luz. El prota le percibe. Como un hada humanoide perfecta. Sigue contándole que hizo de todo. Para poder consolar al chico. Pero solo consiguió enojarlo más. Sin embargo. Tras la última actualización. Pudo hacer un pacto. Lo hizo con un hada zorro oscuro. Desde entonces. Va por ahí peleando. Contra otros jugadores. Él le dice. Que por lo escuchado. A pesar de tener un hada. Sigue sintiendo la misma humillación. Que el principio. El señor le dice. Que el chico. Planea usar el último día del torneo. Para demostrar su fuerza. Le pide que tenga cuidado. Y no se acerque a él. Lea las gracias. Y el señor le dice. Que no se preocupe. Él se encargará. De arreglar esto. Dándole una lección. En el torneo. Dicho esto. Se marcha. Él piensa que es peligroso. Crear una sola parte de la historia. Aún así. Debe tener cuidado. Al día siguiente. Va de cacería. Y hay que hacer un combate. Contra alguien. Al estar de cacería. Va en contra de las reglas. Y este quiere venir por él. No hay nada que temer. Si sigue cazando. Ataca un oso. Dándole con una flecha. En la frente. Ese se enoja. Y va por él. El fruta usa su técnica flecha espejo. Para luego botarlo con un lazo. Salta sobre él. Y de una patada. Logra derrotarlo. Aunque lo logró. Dice que todavía. Le cuesta pliar solo. Contra un oso salvaje. Aunque esa es su forma de jugar. En ese instante. Le aparece el sistema. Decide subirles el nivel a las patadas. Y desbloquea una nueva técnica. Posteriormente. Se dirige a cumplir su primera misión. Que consiste. En recolectar minerales. Su objetivo. Es conseguir acero. Y metal ligero. Ya que pretende fabricar algo con ellos. Sigue picando. Y de pronto. Se encuentra con un material explosivo. Les advierta a los demás. Y estos se cubren. En cambio. El fruta lo toma con cuidado. Le dice que ya lo tiene. Y no deben preocuparse. Le dan las gracias por evitar que explote. Explicándole que tiene un amplio radio de explosión. Sin embargo. Hay expertos en bombas. Que lo utilizan. En la noche. El Valtair de Blacks. Este le pregunta. Si probará. Otra de sus cosas raras. Responde. Que no le diga así. Se sonríe. Y se marcha. Deseándole suerte. Se pone manos a la obra. Pensando que hará una nueva punta de flecha. Y un látigo de metal. Hace una punta en espiral. Para atravesar la piel. Intenta hacer otra. No obstante. Es difícil. Dar la forma deseada. Aún así. No se rinde. Y continúa. Hasta la mañana siguiente. Le agarra la técnica. E incluso. La mejoró. Seguidamente. Empieza a hacer el látigo. Pasa mucho tiempo. Polvo Giga Blacks. Y le pregunta. Si ese es el producto final. Le dice que sí. Y lo fabricó. Con metal ligero. Este le responde. Que una. La propiedad de este metal. Es que es flexible. Como el bambú. El pruta responde. Que le costó mucho trabajo. Hacerlo. Y ahora. Duras penas. Puede mover los brazos. De esta forma. Se despide. Y va en busca de un lugar. Para poder trabajar. Con explosivos. En la tienda de alquimia. Le prestan el sótano. Al ver el lugar. Se da cuenta. Que si comete un error. No afectará a nadie. Saca el mineral. Real consciente. Del riesgo. De que explote. Pero no está dispuesto. A desperdiciarlo. Por lo que verá. Hasta donde es capaz. De llegar. Con sus conocimientos. En medicina. En eso. Piensa. Que el mundo real. No es tan metódico. Le agota pensar tanto. Logra hacer tres pociones. Diferentes. No obstante. Sabe que para descubrir. Las mejores combinaciones. Debe experimentar. Tira el vino al frasco. Resulta ser un fiasco. Ahora tira el segundo. Y causa una explosión. Producto de ello. Perdió el 80% de su salud. Descubriendo. Que es demasiado potente. Aunque podría usarla en momentos de emergencia. Nombrándola como aceite de mina infernal. Se toma una posición medicinal. Para recuperar su salud. Seguidamente se dispone a probar el tercer frasco. Espera que funcione. Y obtiene el resultado que busca. Lo llama aceite mejorado. Y se propone hacer muchos de ese estilo. Juni aprueba su nuevo armamento. Contra tres osos. Les tira un aceite mejorado. Seguido de unas flechas. Capturando a uno con su nuevo látigo. Y cazándolo de una patada. Repitiendo el proceso. Logra capturar los tres. Pero piensa que no debe usar de ese aceite. O no mejorará sus habilidades. En ese momento el sistema le muestra que ha subido al nivel 50. Tanto en arco como en magia de viento. Si continúa. Podrá aprender la habilidad de arco de caza de polvo eólico. El cual le permitirá añadirle propiedades mágicas a un arma. Piensa que le interesa más tener magia de viento poderosa. Debido a que solo la usa de apoyo. Confiará en el arco y acepta. Le piden confirmar y lo hace. Está ansioso de probar su nueva habilidad. Invoca la flecha Gatling. Con esa puede lanzar muchas flechas. Sin embargo por su nivel solo puede lanzar viendo flechas. Ahora prueba la otra habilidad que es viento. Se percata que esta puede ser útil de apoyo. Posteriormente va a la tienda a vender las pieles de oso. La chica le pregunta si quiere que le haga un abrigo de pieles. Le responde que sí ya que quiere reducir el daño que percibe por la espalda. Y él responde que se encargará de eso. En ese momento hay un anuncio para los jugadores. El cual dice que están contando los últimos puntos del evento PVP de las hadas. Mientras escucha esto llega Sway y Millie. Los saludan diciéndole que en su gremio no se han molestado por ese evento. Dudando que entren al torneo. En ese instante anuncian a quienes estarán en el torneo. Millie se percata que dos de ellos tienen más batallas y tasas de victorias que los demás. Él se fija que estos son Silver y Glad. Preocupándose cómo será su relación. Luego de escuchar lo que este le contó. Y aunque no se quiere perder ese combate. Dan la bienvenida al torneo. Millie se emociona al ver que prácticamente están todos los jugadores ahí. Al ver a todas esas personas el prota usa su visión a distancia. Encontrando a chicas con el título de seductor de hadas. Alegrándose al ver que no es el único. Anuncian el inicio del primer combate. Sway les dice que los combates eran emocionantes por su nivel. Además que deben tener las hadas evolucionadas. El prota cree que si participara tendría suerte con un 10% en sus combates. Acaba el primer combate. Él se fija que pasaron partículas de la hada perdedora a la ganadora. Preguntándose qué es eso. Los combates continúan y la gente está emocionada. Ahora es momento de presenciar la final. Resulta ser nada más y nada menos que Silver contra Glad. El chico le dice que debe rendirse. El señor solo le responde y quiere que se arrepienta. Este le pregunta cómo. Y le dice que acabando con él. Ambos se ponen en guardia y dan inicio al combate. Este está parejo. Sway se impresiona de su nivel. Y Millie le dice que no por nada son los mejores jugadores. Err piensa que Silver le dijo que se encargará de esto. Ataca con su habilidad de luna creciente. Sin embargo, Glad lo esquiva con su magia de viento. Recibiendo el ataque de viento cruzado de lleno. Terminando con un ataque de su hada. Anuncian el final del torneo. Dando como ganador a Glad, Sway dice que parecía parejo. En cambio, el prota le responde que Glad tenía más obsesión por ganar. El lado de este evoluciona. Alvar le dice que se niega a estar más tiempo con él. Explicándole que el propósito del evento era elegir a la líder de las hadas. El oráculo dijo que sería alguien fuerte. En cambio, las hadas no son guerreras. Por esa razón, aprendieron de los humanos. La ganadora iría adquiriendo la experiencia de la otra. Hasta que solo quede una. La cual sería la líder. Y en ese caso, es ella. Le dice que su pacto concluyó. Recordándole como decía que se vengaría del viejo. Y como eso, ya lo consiguió. Además, él nunca la vio como compañera. Sino como herramienta. Es por eso que lo usó para convertirse en reina. Le dice que quizás para él este mundo sea un juego. Pero para ella es real. Mille le dice que habla como si fuese de verdad. El prota piensa que no pareciera una ya. Preguntando si esto será algún experimento. La reina le dice a Glad que le dará 300 mil en monedas glow. El premio del torneo y un pacto con un nada fuerte. Este se niega apuntándola con su espada. La reina le dice que si quiere usar la fuerza. Deberán derrotarla. De esta forma reconocerá su fuerza. Y lo acompañará. Pero si pierde, no le dará nada. Le dice que no deberían apostar. Debido a que él no tiene nada que ofrecer. Glad le pide que luchen. Y hará que le vuelva a obedecer. La reina acepta colocándose la barrera. Al iniciar, la reina activa su habilidad llamada terremoto. Haciendo que todo su entorno se mueva. Luego activa la lanza ignea. Viento cortante. Y lanza acuática. Todos quedan sorprendidos al verla lanzar tantos hechizos a la vez. Y cada uno de ellos tiene 5 impactos. Este sale con su viento. Aún así, ella lo toca. Le da una descarga. Pero después lanzarle el hechizo llamado Gran Explosión. Este queda adentro y le lanza un rayo. Glad cae de rodillas y la reina. Otra vez le lanza todos los hechizos en secuencia. Lo deja a un punto de vida. Y le pregunta si quiere seguir. La barrera se quita. Y lo deja en manos de Silver. La reina dice que aún quedan 3 premios por entregar. Hace aparecer a los 3 autores de hadas en la arena. Lea las gracias por evitar el conflicto. Haciendo aparecer las hadas de las chicas. Como forma de agradecimiento. Le sube el nivel de sus hadas. En cambio, Arie le dice que luchará contra ella. Esto no entiende bien lo que ella está diciendo. Le responde que participó en el evento sin un hadas. Por esa razón no puede recompensarlo como debería. Es por eso que le gustaría que ambos lucharan. Da igual el resultado. Gane a pierda. Le concederá algo de su poder. Aunque si logra ganar, le dará más. Este acepta. Y automáticamente su título de su tordeada se le quita de la cabeza. En ese momento vemos unos tipos sacos en el mundo real. Diciendo que el evento acaba de llegar a su clima. Uno dice que verán que sucede. Volvemos a la arena. Todos están a la expectativa. En cambio, Arie ve que todo su arsenal. A la vez que piensa en cómo puede vencerla. Se dice a sí mismo que quizás sea imposible. Porque la reina de las hadas tiene magia muy potente. Incluso la gran explosión que usó contra Glad es un problema. Se dice a sí mismo que su ventaja es haberla visto pelear antes. Además que duda que se haya enfrentado a un arquero. Piensa que si la batalla se larga, ella se adaptará y perderá la ventaja. Llegando a la conclusión que no podrá vencerla si juega limpio. Su única esperanza para ganar es con trucos. Le pregunta si está listo y este le responde que sí. Y puede iniciar cuando quiera. Se expande la barrera. Este se aleja y hace una tracleada eslizante. Pensando en usar el 70% de su poder para tantear el terreno. Le hace una flecha y este cubre con su viento. No obstante, por la fuerza del lanzamiento logra atravesar el viento. Pensando que debe usar toda su fuerza. Sin embargo, lo ataca con Lanza Ignea. Este huye y lanza una flecha sobre uno de los fuegos. Logrando atravesarlo y golpearlo. Asombrando a todos, la reina se fija que logró cortar su magia. Estando a esa distancia, está en desventaja. Por esa razón, usa su potenciador de viento y se acerca rápidamente. Este saca su póstima. La reina, para evitar que la use, le lanza el shock. Este lo esquiva porque ha predecido sus movimientos. Según lo visto en su combate, con Glatt dejando en el camino una poción de venenosa con hierbas de asfixia. Aprovechando la niebla, que no deja que ella haga los conjuros. Le lanza pociones explosivas. Sué y Mille no pueden creer lo que están viendo. Él cae y rápidamente le apunta a la espalda con una flecha. La reina está arrodillada, mientras le dice que no dio a permitir el uso de objetos. Este le responde que los humanos son débiles. Por esa razón, son obligados a pensar en cómo derrotar a los más fuertes. Sin embargo, la reina crea un muro terrestre. Mille se pregunta ahora qué es lo que hará Earth. Este simplemente usa camuflajes. Sué dice que los de fuera pueden verlo. En cambio, la reina no. Por esa razón, decidió usarlo. La reina se pregunta el por qué no ataca. Se concentra y no logra percibir su presencia. Al verse en esa situación, decide pasar al ataque. Quita el muro y ataca detrás de ella. El brutal le responde que está desprotegida y la toma con su látigo metálico. Le hace girar para desestabilizarla. Seguido de derribarla con su tacleada, para luego atacar con todo. Primero su flecha Gatling. Después de la flecha espejo, seguidamente la flecha de dos colmillos. Posteriormente la flecha Tornada. Y terminando con su patada. Potenciándola con su magia de viento. Logrando un combo de 12. Otorgándole la victoria. La gente está emocionada por verlo. Este lamenta el haber olvidado que todos lo estaban viendo. Pretende irse, sin embargo la reina aparece frente a él admitiendo su derrota. Pidiendo disculpas por su arrogancia. Pero buscará aprender de su error. Le dice que le dará su recompensa. Pidiéndole que le muestre su cristal roto. Y el soporte del anillo del rey de las hadas. Saca su cristal, se pregunta cuál es el anillo. Y recuerda que es el que encontró en la caverna. Se lo muestra y a los toma. Le dice que él es una caja de sorpresas. Pone el anillo sobre el cristal. Y pide que salgan los hijos de la luz. El cristal tenía cinco luces. Ella le implantó otra y piensa que ese será su regalo. Los objetos se transforman en un solo anillo. A la alprota le dice que esa será su recompensa. Cuando iba a ponérselo, este se abstiene. Y que pareciera que le está pidiendo matrimonio. Ella le dice que no se ponga y lo acepte. Ambos continúan el forcejeo. Al ver su negativa, la reina usa su brazo de fuego. Y le coloca el anillo. Esto cierra la unión. Ella le dice que en la guerra y el amor todo se vale. Este grita que no están en ninguna de esas situaciones. Intenta quitarse el anillo, pero no puede. En ese instante, le aparece el sistema diciendo que ese es el anillo de la número 87, reina de las hadas. Este contiene el poder de seis hadas elementales. Solo existe uno en el mundo y no se puede desequipar. La reina solo sonríe y le dice que se irá de regreso a su reino. Se despide. El prota queda helado. Milly le dice a Zuey que fue divertido. Este responde que sí y que no esperaba la comedia del final de los tortolitos. Air queda arrodillado pensando que así terminó el primer gran evento de One More Free Life Online llamado el baile de las hadas. Luego vemos como tras ver al prota, las cosas cambiaron un poco. Su partida fue subida a la página web del juego. La gente vio el potencial del arco y el viento. Ahora más jugadores quieren dominarlos. Como resultado, acabó siendo famoso. Es por eso que decidió alejarse con el fin de poder jugar tranquilo. Pero del anillo sale la reina diciéndole que el anillo es un punto de teletransportación. Este lo ve y ella le dice que iba a darle amor a un hombre solitario y sin hadas. Este queda perplejo al escuchar eso y ella le dice que es broma. Este la golpea de forma amistosa diciéndole que así es en realidad y mejor debería de ir a gobernar su reino. Esta responde que gobernar es aburrido y solo quiere relajarse un poco. El prota piensa que al parecer no podrá volver a jugar tranquilo. Ahora el prota camina por la ciudad, no pasa desapercibido. La gente dice que es el esposo de la reina, otros dicen que sus zapatos son geniales. Ese se siente incómodo, piensa que debería ir a casar para relajarse, ya que le gustaría probar algo. Un tipo le hablaba, en cambio él lo ignoró. Ahí vemos un flashback donde le pregunta a la reina qué tipo de hechizo es Primnova, puesto que le dio que se puede prender con el anillo equipado. Le responde que deberá prenderlo por sí mismo, además es lo que le gusta. Volvemos al presente, el prota está cansando, un oso a la vez que le pide a las tadas que lo ayuden, mandando sus oraciones hacia ella. Y su gran deseo lo envía para su gobernante. Tiene al oso capturado y continúa diciendo que les ofrece parte de su magia, para que la líder de las hadas pueda fortalecer su alma. Pide que le conceda su protección, que la fuerza se convierta en una fuerza que dañe y desespere al enemigo. Pide que su plegaria sea su juramento y la reina lo ayude, ofreciéndole el honor y la gloria de esta victoria. Se llama Erd y la reina número 87 de las hadas le concedió esa habilidad. Pide que se conceda el milagro solo por esta vez, gracias al contrato que juraron. Pide que su deseo se cumpla y si grita Prince Nova en ese instante, ve como una bola de magia desciende sobre el oso, generando un gran impacto y terminando con el enemigo hecho piedra. Ahí nos dice que antes de eso lo intentó varias veces, ahora lo vamos cocinando mientras deduce que ese hechizo afecta a los enemigos de un área, con efectos de estados aleatorios. La reina le responde que sí y que por cierto hay muchos resultados que alteran al rival, de los cuales parálisis y petrificación son bastante inusuales, además tiene que tener cuidado de usarlo ya que tardará mucho tiempo en recuperarse. La reina toma un bocado, sin embargo este le pega cariñosamente, diciéndole que no debe comerse la comida de los clientes. Le responde que la comida del reino de las hadas es muy dulce y quería probar otra cosa, continúa diciendo que los gobernantes no tienen descanso y son los más importantes. Por esta razón trabajan más que nadie y eso es muy duro. En ese momento llega un tipo y le grita al prota que por qué lo ignoró, recordando que le hablaban mientras pasaba por la ciudad. Ese se presenta como Nasser y es miembro del gremio llamado el Arco de Apolo. Trabajan para alcanzar una gran meta, la cual es la salvación de los arqueros oprimidos en el mundo. La reina y el prota lo ven preguntándose qué le pasa a ese tipo, y se continúa hablando a la vez que la reina come y revisa su sistema. Nasser no para de hablar y el prota solo le dice que se lo agradece, pero no está interesado y simplemente ambos se marchan. El prota está en su puesto con la reina, le dice que debería irse. Ella se niega y este le dice que le dará comida de los clientes, le habrá desplatos y ella se alegra porque podrá volver a trabajar. En ese momento la reina se teletransporta, el prota piensa que mañana seguirá trabajando en su equipo. Se dirige al taller de Blackstall, quedan viéndolo fijamente. Por el hecho de ser famosos, este le dice que pueden ver, pero no deben acercarse mucho. Primero empezará mejorando el arco en forma de X, le cambiará los materiales, la madera será nueva y de mejor calidad. Los refuerzos no serán de hierro, sino que esta vela expundrá metal ligero, lo termina y su arco ahora es más potente. Lo siguiente mejorará sus zapatos, le cambiará los materiales antes de uso hierro, ahora los hará de metal ligero, subiendo su valor y mejorando la estabilidad al caer. En cambio, las púas serán de acero y en espiral para aumentar su potencia. Por último, las hojas estaban en los costados, sin embargo, ahora estarán al frente y serán intercambiables, serán más fáciles repararlas. Los termina, los prueba y todos los herreros lo aplauden. El prota piensa que preferiría que lo vieran como antes, aún así piensa que ahora solo le falta una cosa. Va a la tienda donde la chica le entrega que su capa de oso, el sistema le enseña que tiene 9 en defensa. La chica le dice que le costará 5000 glow porque él llevó los materiales. En ese instante le llega un mensaje, es de Ayame, la líder del gremio del arco de Apolo. Se dirige a donde estos, la líder le da la bienvenida. Este le pregunta en qué puede ayudarla. Primeramente le pide disculpas por los comportamientos de Nasser. Este le pide que no se preocupe ya que no se sintió ofendido. La chica le dice al prota que descubrieron que Nasser usaba su nombre para reclutar gente. Por esta razón le piden disculpas nuevamente. Este acepta sus disculpas y les pide que levanten la cabeza. Ella le dice que le pusieron un castigo al tipo. Luego le dice que su combate contra Reina fue impresionante. Y él es la esperanza de los arqueros. Ese se marcha pensando cómo ese combate ha tenido mucha influencia en el juego. A lo que él solo quiere jugar y divertirse. Mientras tanto, en el mundo real uno de los tipos dice que él venció a un gran oponente. Se hicieron amigos y ahora influencia a los demás jugadores. A lo que otro responde que deberán vigilarlo de cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!